Lisa, Mati y sus amigos están de vacaciones En un lugar donde pasan cosas raras Cuanto más hambre tiene, más crece Donde una criatura de leyenda puede convertir los sueños en realidad Según la abuela Teresa, el Flupalú descansa bajo un árbol de lema gigante Flupalú, ¿dónde estás? ¡Y ahí hay unas pisadas! ¡Ah, vamos! En el canal de los niños ¡Va a ser un gran éxito!